Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú. Y bueno, estamos en el día número 5 del año bíblico. Disculpará, voy un poco atrasado, lo sé. Pero bueno, se hace lo que se puede, sinceramente. Pero bueno, sea como sea, estamos con el año bíblico, eso es lo importante. Y bueno. Hoy vamos a estudiar los capítulos 28, 29, 30 y 31. Cuatro capítulos. Entonces, bueno, va a ser una temática un poquito pesada. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más rápida, más fácil posible. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar este estudio. Por favor, acompáñenme. Señor, gracias por una más de vida. Gracias, mi Dios, por todo lo que haces por mí. Gracias por que me has permitido hacer este año bíblico. Me has permitido continuar a pesar de todas las adversidades que por ahí se me han puesto. Pero yo te agradezco, mi Dios, muchísimo todo lo que tú haces por mí, mi Señor. Ayúdame, por favor. Ayúdame a seguir, mi Dios, en esta temática del año bíblico. Hacer tu santa y miña voluntad. Una vez más, permíteme hacer una ropa de tus labios. Te lo pido todo sin merecerlo. En el nombre de tu mamá, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el capítulo 28. Vamos a hablar de las vestiduras sacerdotales. En el enlace de este video. Para los que ya vieron el video pasado, ya han de tener las imágenes. Pero bueno, de igual manera, si no han ido, vayas en el enlace de este video en YouTube. Este y vayan a la parte que dice diagramas. Y descárguense. Ahí tengo las imágenes. Tengo esta imagen. Les dejo esta imagen hermosa. Es del sumo sacerdote y el sacerdote. Yo incluso la imprimí en un tamaño más pequeñito, obviamente. Y la pegué en mi biblia de estudio. Mi biblia de estudio tiene esta imagen, pero no me gusta porque es blanquí y negra. Vuelta a esta, está mucho mejor, sinceramente. Así que la hice pequeña. Y este la pegué en mi biblia. Ahora, el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote que tuvo el pueblo de Israel fue Aarón. Y sus hijos Nadad y Abiud, que más adelante, bueno, no hicieron lo que Dios quería que hagan. Entonces, murieron, ¿no? Eleazar e Itamar, que fueron los sucesores de Nadad y Abiud. Ahora, miren, los sumos sacerdotes tienen la característica de que eran representantes del pueblo. Ellos representaban al pueblo ante Dios. Es lo mismo que hace Cristo en el cielo. Cristo es nuestro, perdón, Cristo es nuestro representante en el cielo. Él representa a la raza humana porque él vino como hombre y, bueno, ya saben todo eso, ¿no? Entonces, miren, este... Ahora, el versículo 2 nos habla de que se van a hacer unas vestiduras. Ahora, estas vestiduras eran un signo especial. Eran especiales para... O sea, eran totalmente especiales. Ya, este... Ahora, donde estoy... Ya dice, estas vestiduras eran para gloria y para hermosura, ¿no? Ahora, miren, estas vestiduras también eran un recordatorio de su responsabilidad. Porque ellos eran los mediadores del pueblo. Bueno, sí, claro, eran los mediadores del pueblo ante Dios, ¿no? Entonces, des en cuenta todo esto. También podemos aquí nosotros sacar muchas lecciones de la indumentaria. De que no se trata de vestirnos como nosotros más nos gusta. Sino realmente cómo honramos a Dios. Porque nosotros con nuestro hablar, nuestro comer, con nuestro vestir, con nuestro todo, nosotros honramos a Dios. Pero aquí vamos a... Vamos a hablar un poco de la vestimenta, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí, versículo 3, se habla de que a artesanos hábiles Dios iba a capacitar para hacer esto más adelante. En el capítulo 31 exactamente, se nos dice quiénes eran estos artesanos, ¿no? Y, bueno, muy bien, los colores que se tenían, ¿no? Voy a usar bastante esta imagen. Muy bien. Entonces, bien, los colores que se utilizaban eran prácticamente los mismos que la cortina. La cortina del templo y que separaba del lugar santo, lugar santísimo. Blanco, rojo, azul y morado. ¿Cómo era exactamente esa conjugación? Pues, bueno, no se sabe tampoco a ciencia cierta cómo estaba hecha la vestimenta. Pero, bueno, se cree más o menos que era así, ¿no? Se usaban esos colores, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Eso nos dice en el versículo 5. Ahora, entonces, era igual que la cortina del santuario. Solo que con la diferencia que aquí se iba a utilizar más, este, era oro. Nada más. Eso es la única excepción, ¿no? Que se utilizó oro. Y oro aquí se utilizó bastante y las piedras preciosas, obviamente, ¿no? Muy bien. Aquí se habla del efod. ¿Qué era el efod? Mira, aquí en la imagen, por favor, descarguense la imagen. Estén con la imagen aquí, viendo el video conmigo y vayan, este, vamos a ir analizando, ¿no? Entonces, miren, tenemos, por ejemplo, el efod, que era el efod. El efod era todo esto, todo esto, todo esto, de varios colores, era todo esto, ¿no? Que era más o menos que una especie de chaleco, ¿no? Este efod era hecho de dos partes y era unido por las sombreras. Las sombreras prácticamente lo unía, ¿no? Muy bien. Este, bueno, se habla de un cinto, del cinto de aquí, ¿no? La cintura, que sería como tipo, como una correa hoy en la actualidad para los hombres, ¿no? En las sombreras había dos piedras de onise, ¿no? Como lo podemos ver en la imagen, aquí y acá, dos piedras de onise, ¿no? ¿Qué más tenemos? Este, ahora mire, ¿dónde estoy? Dice, y pondrás aquellas, pondrás aquellas dos piedras sobre los hombros del efod, dice, para piedras de memoria a los hijos de Israel, dice. Y Aarón llevará, dice, los nombres de ellos delante de Jehová en sus hombros, ¿no? Por memoria. O sea, el hecho de que en las piedras, ¿no? En las dos que estaba aquí, en estas dos piedritas, este, se inscribía el nombre de las doce tribus israelí. Seis aquí y seis acá. Ya, y de esa manera, este, él, o sea, representaba al pueblo. De igual manera, él llevaba el peso del pueblo sobre sus hombros, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, él, este, él representaba y oficiaba por las tribus, ¿no? El hecho de que los lleve en el hombro, es porque los llevaba, llevaba su peso, llevaba el peso del pueblo en los hombros, ¿no? Literal y simbólicamente, podríamos decir, ¿no? Bueno, el versículo 3 dice, harás, pues, engastes o enganches, ¿no? Aquí habla de unos enganches, ¿no? Bueno. Ok, con las, con las cadenillas y todavía muchas piezas de aquí, que no voy a ponerme aquí a resumirlo. O sea, simplemente la imagen, la imagen, la imagen dice más que mil palabras. Entonces, había muchas cositas que todo esto formaba, este, la, la túnica del, del sumo sacerdote, ¿no? Muy bien. Dice, y harás el pectoral del juicio o de la decisión, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se llamaba el pectoral? ¿Qué era el pectoral? Era esta especie de placa, aquí, donde estaban todas, habían doce piedras que, bueno, ya vamos para allá. O sea, entonces, miren, se llamaba el pectoral del juicio, ¿por qué? Porque ahí se ponía el urín y el tumín, que son, eran dos, dos, dos piedras preciosas, ¿no? ¿No? El urín y el tumín, ya vamos para allá, ¿no? Estas servían para consultar a Dios, ¿no? Ya vamos para allá, llegamos ahí, ¿no? Y, bueno, el pectoral, este, era de oro puro, ¿no? Muy bien. Era cuadrado, era doble, o sea, era reforzado. ¿Por qué? Porque iba a aguantar el peso de estas, de todas estas cosas. Era un oro reforzado, en pocas palabras, ¿no? ¿Qué más? Obviamente, esas gemas pesaban, entonces, era para llevar eso. Y, bueno, aquí se da una lista de las gemas preciosas, ¿no? Como sárdica, topacio, carbunclo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, aquí en la imagen, ¿no? Ellos se acercaron lo más posible a la original en los colores y en todo el diseño. Entonces, ustedes pueden coger, descargar la imagen y verla, por favor, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Prácticamente las piedras preciosas que eran todas, ¿no? Ahora, miren, es interesante, ¿no? Que cada piedra preciosa era diferente. Tanto en color, como en valor y en todo, ¿ya? Eran diferentes. ¿Por qué? Es una representación de que Dios respeta la individualidad, ¿no? De igual manera, son pequeños detalles que hacen hermoso o hacían hermosa la vestimenta sacerdotal, ¿no? Entonces, miren, Dios preserva la individualidad de cada uno de sus hijos y de cada una de sus tribus, ¿no? De hecho, la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, tiene doce puertas por donde entran las doce tribus de Israel con el nombre de los doce apóstoles, ¿no? Individualidad. Dios no nos quita nuestra identidad, no nos hace un solo cuerpo, ¿no? Sino simplemente, este, nos preserva, ¿no? Nos preserva, pero eso sí, este, bueno, nos preserva cada uno de nosotros, respeta, podemos decir eso, ¿no? Eh, miren, ¿qué más tenemos? Este, esto, esto significaba prácticamente las doce piedras, ¿no? Ya, cada piedra tenía un nombre de las diferentes tribus de Israel, ¿no? Ahora, miren, para Dios, su pueblo son como gemas preciosas, ¿no? Su iglesia es como una novia adornada, ¿no? Y, bueno, ahora, miren, hablando más de los sacerdotes, dice, Ellos representaban el carácter de Dios, el sacerdote o el sumo sacerdote representaba el carácter de Dios en su hermosura, y, ¿cuál tiene que ser reproducido en su pueblo, no? Entonces, el sacerdote representaba al pueblo, sí, también representaba a Dios, sí, representaba a Cristo, sí, representaba el carácter, bueno, representaba a la gloria, sí, representaba a un rey también, ya vamos para eso, ¿no? Miren, ahora, el hecho también de que los colores de todo, la vestimenta del sumo sacerdote, obviamente, el hecho de que se parecía a los colores que se usaba en el santuario, ¿no? Este, era un símbolo de que tenían que armonizar con el santuario, entonces, el santuario, o sea, todo lo que pasaba en el santuario tenía que armonizar en la vida del sumo sacerdote, ¿no? Se los pongo de esta manera, en el santuario estaba, por ejemplo, el altar del incienso, el sacerdote tenía que ser un hombre de oración, ¿ya? O sea, en el santuario estaban los diez mandamientos, él tenía que cumplir los diez mandamientos, ¿ya? ¿Sí se dan cuenta? Y así con cada artículo, con cada artículo y con cada accesorio de este santuario, ¿no? Es como nosotros, nosotros nos llamamos cristianos, nosotros, ¿con quién tenemos que armonizar? ¿Con quién? Con Cristo, no con el san no sé quién, o el san no sé cuánto, con el pastor, o con... No, nosotros armonizamos con quién? Con Cristo, esa es la idea, por eso nos llamamos cristianos, ¿entienden? Ya, así se los pongo de mejor manera, ¿no? Muy bien. Perdón. Bueno, aquí se nos dan más detalles, seguimos avanzando, ¿no? Este, ya, muy bien. Muy bien, miren, les voy a leer algo, dice. Y llevará a Aarón, dice, los nombres de los hijos, esto es en el versículo 29, capítulo 28. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entrare en el santuario, dice, para memoria delante de Jehová continuamente, ¿no? Ahora, en su corazón, claro, porque estaba, estaba aquí, 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 en la placa, las de cada, cada roca tenía el nombre de las doce tribus, ¿no? Una, una, una. Ahora, esto significaba que les llevaba, ¿qué cosa? Con afecto, ¿no? Ahora, también no podía olvidar su posición y su responsabilidad. O sea, él siempre estaba pendiente de qué cosa, de que él era un representante de quién, del pueblo, ante Dios. Él representaba al pueblo ante Dios. Entonces, él nunca podía olvidar eso, nunca. Es como un padre, nunca se olvida de sus hijos. Él sale a trabajar por sus hijos, él se esfuerza por sus hijos, se sacrifica, sacrifica por sus hijos, etc., etc., todo por sus hijos, ¿no? De igual manera, el sumo sacerdote era como el papá del pueblo, podríamos decir, ¿no? El patriarca, prácticamente el líder, la cabeza, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Miren, y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín. ¿Para qué? Para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Jehová. Llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová, ¿no? Ahora, miren. Ya, muy bien. Flavio José fue un historiador judío. Dice que, en la época de él, dice que el Urín y el Tumín no brillaban desde hace 200 años debido a los pecados del pueblo de Israel. Un punto número uno. Según Patriarcas y Profetas, página 364, dice que eran dos piedras de luces, ¿no? Eran de mucho brillo, según Patriarcas y Profetas, página 364, ¿no? Urín significa luces. Tumín significa perfección, ¿ya? El Urín era el que daba una aprobación, ¿no? Es como, por ejemplo, digamos, yo iba a consultar al segundo sacerdote y le decía, por ejemplo, me conviene este viaje, entonces, un decir, un ejemplo, ¿no? Entonces, si el viaje me convenía, el Urín brillaba. Pero si el viaje no me convenía, el Tumín brillaba. Ya, era así, tal cual, ¿no? Entonces, esto también es algo de diestra y siniestra, ¿no? Derecha o izquierda, ¿no? Y en la derecha, obviamente, estaba el Urín, que era aprobación divina. Y en la izquierda, el Tumín, que era negación divina, ¿no? Entonces, esto es lo que hacían estas piedras. Tenían este significado muy, muy bonito. Que algunas veces en la vila por ahí se los utilizó, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí se habla del manto de Lefort, que ya, el manto de Lefort es el manto azul. El manto azul de aquí, ¿no? Ya, este, bueno, vamos a seguir leyendo. O sea, cada una de estas cuestiones tenía un simbolismo, ¿sí me entienden? Según lo que yo leía, el manto de Lefort, perdón, significaba perfección, ¿no? Según lo que yo leía, ¿no? Y así, cada una de esas cosas tenía... De igual manera, el color azul representa la ley. La ley de Dios, la ley de Jehová es perfecta, ¿ya? El color blanco, ¿qué significa? La justicia de Cristo, ¿no? El sumo de sacerdotes estaba vestido de blanco, de la justicia de Cristo, de la perfección de Dios y así, ¿no? Cada artículo tenía, le podemos tranquilamente encontrar un significado, ¿no? Ustedes pueden profundizar más en su estudio, en su estudio diario, ¿no? Muy bien, ahora dice que había una campanilla de oro y una granada, ¿no? Ahora miren, este, la campanilla de oro era eso, una campanilla de oro. ¿Y la granada? ¿Qué era la granada? Vamos a especificar. Ya, aquí están las campanillas de oro. Perdón. Aquí están las campanillas de oro, ¿no? La granada que está aquí no era nada más ni nada menos como lo conoceríamos. Hoy en la actualidad como un pompón de tela. Eso era una bolita de tela, de hilo, podemos decirlo. Entonces estas se golpeaban a las campanitas, ¿no? Esa era la función de ellas prácticamente, ¿no? Muy bien, este, ahora, miren. Verá. Por el sonido de ellas, el pueblo seguía, este, por fe, la obra del sumo sacerdote. ¿Qué les trato de decir? Tanto en el, cuando ya hemos de llegar al Yom Kippur, ¿no? Ahí vamos a profundizar más. Pero, como el pueblo no podía estar viendo lo que pasaba adentro del tabernáculo, ellos escuchaban que las campanitas, tirín, 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 sabían que el sumo sacerdote estaba adentro oficiando por ellos. Entonces, mientras el sumo sacerdote estaba afuera oficiando, perdón, adentro oficiando por ellos, ellos afuera estaban orando, ¿no? Estaban orando. O sea, las campanas avisaban al pueblo que adentro se estaba, se estaba intercediendo, se estaba trabajando por ellos, en pocas palabras. De igual manera, hoy en la actualidad, ¿cuáles serían esas campanas? Son los diferentes acontecimientos proféticos que se van cumpliendo día tras día, que a nosotros nos dicen, estoy por venir, ¿no? Eso lo vamos a analizar bien cuando lleguemos al Yom Kippur, ¿no? Así que, les dejo con las ganas, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos? Este, ya, el sonido de las campanas les unía a ellos en el culto, porque mientras ellos hacían lo suyo, acá afuera también ellos estaban haciendo, ¿no? Entonces, si las campanas no sonaban, el pueblo que hacía, no hacía nada, ¿no? Entonces, desencuentra el significado, un significado muy hermoso en ese sentido, ¿no? Que ayudaba mucho en el sentido espiritual, ¿no? Ahora, miren, ellos tenían una lámina en la frente. Ahí está una lámina de oro que decía, perfección a Jehová. Según Flavio Josefo, dice que en su época aún la lámina estaba escrita en el hebreo antiguo. La palabra santidad a Jehová, perdón. La palabra santidad a Jehová, ¿no? Ahora, miren, esto es un símbolo de consagración y también a la vez es el objetivo, ¿no? Era el objetivo, un símbolo del objetivo de que nosotros vamos a alcanzar, ¿qué cosa? La santidad, pero no por emoción, sino por, ¿qué cosa? Por decisión, si se dan cuenta, porque es la única forma de alcanzar la santidad. No por emoción, sino por decisión. Es como, por ejemplo, si uno se casara solo por emoción, ¿qué sucede en un par de años? Si es que duran un par de años, ¿no? Todo se deshace porque todo fue emoción y la emoción pasa. Toda emoción pasa, sea tristeza, sea alegría. O ustedes conocen a alguien que se sigue riendo después de haber visto algo gracioso hace un año. No, sea el sentimiento que sea, pasa, pero la decisión no, porque es muy diferente, ¿no? Muy bien, este, bueno, también se habla de la mitra. La mitra, ¿qué era la mitra? Era un turbante o un gorro, como podríamos también con nosotros llegar a conocerlo. Era esto que estaba aquí de blanco, ¿no? Y un cordoncito, la sostenía, etcétera, 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 ¿no? Hay muchos, muchos, este, ya, ya. Muy bien, Aarón estaba vestido de santidad, ¿no? Esa era la idea de toda esta vestimenta, estar vestido de santidad, ¿no? De perfección, ¿no? Este, ya, muy bien. Versículo 39 dice algo interesante. Dice, harás también un cinto de obra de bordador. En otras palabras, miren, todo esto, toda la vestimenta del sumo sacerdote debía ser de lo mejor, ¿para quién? Para Dios. Lo mejor para Dios, ¿sí me entienden? Y eso lo vamos a seguir viendo más adelante en este capítulo, ¿no? Y también para los hijos de Aarón, igual manera, ¿no? Eran vestidos igual y de igual manera, de una manera, lo mejor de lo mejor para ellos. Aunque la vestimenta de ellos era más sencilla, simplemente eran tres piezas, ¿no? Era la túnica blanca, el cinto y la mitra, nada más, eran tres piezas, nada más, ¿no? Pero aún así tenía que ser lo mejor, ¿no? Y hermoso de igual manera, ¿no? Aunque era algo... Eran vestimentas sencillas, en realidad. Eran vestimentas sencillas a comparación de lo que tal vez otras personas que sirven a sus dioses, ¿no? Utilizan, eran vestiduras sencillas, tú ustedes ven, es un hombre sencillo, es algo fácil de hacer esto incluso. No es así que se necesita tanto, no. Es algo fácil, es sencillo, pero es hermoso. Así le gusta a Dios que nos... le gusta, le gustaría realmente que nos vistiéramos de una manera sencilla y hermosa. Dios también era cuidadoso en cada detalle, incluso mandó a hacer unos calzoncillos especiales. Escúchen bien, bien. Bien, estos calzoncillos cubrían desde la cintura, como cualquier calzoncillo normal, hasta casi, casi hasta las rodillas. Un poquito más arriba de las rodillas, ¿no? Esto era para tapar su pudor, ¿no? Ahora mire, ay, para todas estas personas que dicen, ah, es que lo que importa es el corazón. Si a Dios solamente le importara el corazón, yo les voy a hacer esta pregunta para no alargar tanto este video. Si a Dios le importara solamente el corazón, ¿por qué se tomó tantas molestias en la vestidura del sumo sacerdote que incluso mandó acerca de los calzoncillos especiales para él? Si a Dios solamente le importa el corazón. Ya, se les dejo esa pregunta. Alguna vez se lo dije a alguien que me dijo, no, tú puedes venir aquí a la iglesia a predicar si quieres en pantalonete y en DVD. Puedes subirte al púlpito así, cada Dios le importa es el corazón. Bueno, yo le dije esto, ¿no? Si a Dios le importa el corazón, ¿por qué se dio tan, o sea, se tomó tantas molestias en la vestidura de los sacerdotes si solamente le importaba el corazón? Dios estaba desperdiciando tiempo, discúlpenme. Pero bueno, muy bien. Miren, siempre, miren, y bueno, en el versículo final nos habla de que ellos siempre, siempre que iban a hacer el servicio tenían que vestirse con estas ropas, tenían que vestirte de santidad. Solamente cuando estaban haciendo el servicio y cuando estaban fuera de servicio no usaban esa ropa, ¿no? Era solamente para eso, ¿no? Muy bien, seguimos más adelante en el capítulo 29, ¿no? Este, aquí vamos a ver, bueno, reglamentos concernientes a la investidura de los sacerdotes. Aquí vamos a ver la investidura de los sacerdotes y bueno, aquí se habla de unos sacrificios. Ahora, este, bueno, va a ser para el próximo video, creo yo. Yo les voy a dejar una tabla, ¿dónde está? Déjenme ver si lo encuentro. Ah, aquí está. Déjenme separar aquí la hojita. Para el próximo video les prometo esto, ahorita no, para este video no, pero para el próximo sí, porque ya lo vamos a utilizar. Esta tabla la saqué del diccionario adventista, ¿no? Ahora, en esta tabla se describe, déjenme ver si enfoco un poquito mejor, sí. Ya, esta tabla es una tabla de sacrificios y ofrendas, y aquí están los diversos sacrificios y las diversas ofrendas y todo, todo, todo. Es una belleza, ¿no? Esto en el próximo video se las comparto, ¿ya? En este video no, ¿ya? Porque ya vamos a comenzar con sacrificios y ustedes, al igual que mí, se van a hacer bolas. Ya, porque son tantos sacrificios y tantas cosas que, si ustedes no tienen una guía, olvídense, aquí se pierden, ¿no? Entonces, para el próximo video les dejo esta tablita. Y para que ya vayan un poquito ya viendo, porque ya nos metemos con sacrificios y eso es todo un relajo, una confusión total. Y, bueno, aquí se habla de que se tomaba un becerro, se tomaba, este, bueno, un torete, más bien dicho, dos carneros sin defecto, pan y sin levadura, tortillas, tortillas amasadas o mezcladas, sería una mejor traducción. Orjaldres, este, sin levadura, bueno, flor de harina, etcétera, 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 ¿no? Ahora, primero que nada, siempre, si nunca se utilizaba levadura, si no mal recuerdo, nunca se utilizaba levadura, si no mal recuerdo, espero no estaré equivocado. En las ofrendas, porque era un símbolo de pecado, según 1 Corintios, capítulos 5, versículos 6 y 8, ¿no? Cada sacrificio, cada ofrenda que se le presentaba a Dios tenía que ser perfecto, sin defecto, sin nada. El animalito tenía que ser perfecto. Nada que era patojito, que tenía una enfermedad, no. No, más bien dicho, tenías que dar el mejor animalito que tenías, ¿ya? Este, no te estoy aquí. Estoy perdido ya. Bueno, no importa. Seguimos. Este, ¿dónde estoy? Bueno, aquí se describe todo el proceso del sacrificio, ¿no? Este... En el versículo 4, y dice, ¿Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo? Realmente se está refiriendo a la fuente de bronce. ¿No? Los lavarás con agua. Esto es un símbolo de limpieza moral y espiritual, ¿no? En todo el sentido de la palabra. O sea, físico y espiritualmente, podríamos decir, ¿no? Tomará las vestiduras y vestirá a Aarón, ¿no? O sea, Moisés le iba a vestir, ¿no? Así como... Los que son conquistadores pueden entender esta palabra mejor. Más bien dicho, ¿no? ¿Qué más? Miren, versículo 6. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, el gorrito, ¿no? Y sobre la mitra pondrás la corona santa. ¿Qué corona? ¿Cuál era la corona? Esta era la corona. La lámina de oro, también conocida. Y si la ven, incluso la han hecho en forma de corona aquí en el dibujo. No, esto también era un símbolo de rey. Ya, el sumo sacerdote era como un rey prácticamente, porque tenía corona. Es interesante, miren. Ahoritas, Cristo está vestido como sacerdote. Ministrando por nosotros. Cuando él venga, va a venir como rey. ¿Entienden? Así en pocas palabras. Ya, él vino como un rey de gloria, ¿no? En pocas palabras. No vestido así exactamente, pero él vino como un rey de gloria. A eso me refiero, ¿ya? Porque cuando el... Bueno, ya hemos de llegar al Yom Kippur. Hay muchos detalles que decir ahí. Y eso van a entender cuando lleguemos a Levíticos 23. No falta mucho. Sí, no falta mucho. Ya, seguimos. Es interesante que todos los artículos de aquí, del sumo sacerdote, estaban compuestos de nueve partes. ¿Qué significa el número nueve en la Biblia? El número nueve en la Biblia significa juicio. El sumo sacerdote era juez sobre Israel. Y su vestimenta estaba compuesta en nueve partes. Entonces, en la imagen, déjenme ver, yo acá noté mejor. En la imagen, la única... El único elemento que no está señalado como un objeto en esta imagen es la lámina de oro. La que está aquí, la que es como corona. Esta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el urín y el tumín eran un solo. Entonces, si ustedes cuentan el urín y el tumín, dicen, ah, nueve. No. El urín y el tumín, cuéntenlo como un uno. Y la lámina también, cuéntenla como otro aparte. Y le suman nueve en total. Tienen ese deber. ¿Ya? Entonces, mire, él era juez sobre Israel, porque ellos impartían juicio incluso, ¿no? Tenemos nueve piezas. El sumo sacerdote impartía juicio. El nueve. Los dones del Espíritu Santo son nueve. Si tú quieres pasar por el juicio de Dios, obviamente que tienes que producir los frutos del Espíritu Santo. Lo cual, cuando tú pases por el juicio de Dios, vas a pasar de ellos. Tranquilito, ¿no? Y de igual manera, si no tienes los nueve frutos del Espíritu, te, bueno, te cae la sentencia, ¿no? Las bienaventuradas son nueves y prácticamente todas ellas están relacionadas con la persecución, ¿no? Y es así. El número, la numeración, tres años y medio, tiempo, tiempos y medio de tiempo, cuarenta y dos meses o tres días y medio, o mil doscientos sesenta días, perdón. Este, aparece nueve veces en la Biblia. Nueve veces. Y siempre es el número, bueno, siempre es el periodo de persecución para el pueblo de Dios, ¿no? Pero es interesante que aparece nueve veces ese periodo de tiempo, dicho de maneras diferentes, ¿no? El número nueve es el número del juicio, ¿no? Y ya tienen una lección más acerca de los números en la Biblia. Vamos a seguir. ¿Dónde estábamos? Ya. Bueno, versículo nueve dice, Y le ceñirás el cinto a Arón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán, dice el sacerdocio, por fuero o por derecho, dicho de una mejor manera, por derecho perpetuo, y consagrarás este Arón y a sus hijos, ¿no? Bueno, llenarás, dicho de una mejor traducción, llenarás su mano de las insignias de su cargo. Eso también puede tratar de decir, ¿no? A lo que se dice consagrarás, ¿no? Muy bien, aquí, bueno, ya se habla del sacrificio del becerro, ¿no? Era para, bueno, aquí al becerro se le pasaba el pecado, ¿no? De esta sangre se ponía este en, a ver. Ya se ponía sobre los cuernos del altar. El cuerno significa gloria y salvación. Es un símbolo de los cuernos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Se hacía expresión por su pecado. Después, otra vez, con el becerro, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí se habla de la grosura. La grosura era lo mejor del animal, ya que era bastante combustible. O sea, ardía rapidito, ¿no? Era, bueno, en los sacrificios la grosura siempre era considerada lo mejor del animal, ¿no? Y eso se ofrecía siempre a Dios, ¿no? Muy bien. En el versículo 14, pero la carne del becerro y su piel, su estiércol, lo quemarás a fuego, fuera del campamento, en ofrenda por el pecado, ¿no? Ahora, miren, este... Ya. La piel del becerro, ¿no? Su estiércol, ¿no? La piel, la piel, la carne, carne de pecado, ¿no? Era un símbolo de qué cosa? Del pecado, la carne de este animalito, ¿no? De igual manera, el hecho de que lo que se desperdiciaba, la piel y el estiércol, se quemaran fuera del campamento, era un símbolo de Cristo. Que Cristo justamente murió fuera de la ciudad. Eso lo podemos encontrar en Hebreos, capítulo 13, versículos 11 al 13, ¿no? Muy bien. Bueno, en versículos 15 se habla del sacrificio propio, ¿no? Este, versículo 16 dice, y matarás al carnero y tomarás su sangre y rociarás o derramarás, sería una mejor traducción también, ¿no? Al alrededor del altar, ¿no? Miren, el versículo 17 realmente se descuartizaba al carnero, ¿no? Estas piezas que se descuartizaban se las lavaba. Este, miren, versículo 18, y quemarás todo. El carnero sobre el altar, ¿no? En holocausto a Jehová, olor grato. Olor grato también se podría traducir mejor. O sea, que Dios se agradaba con esa ofrenda, ¿no? Ya, el hecho de que Dios se agradaba en la ofrenda significaba que aceptaba la ofrenda o aceptaba a las personas que hacían la ofrenda, en pocas palabras, ¿no? Muy bien, aquí miren, aquí se habla de que a este arón se le ponía un poquito de sangre en el óvulo aquí, en lo gordito aquí de la oreja, en esta parte de aquí. En la oreja también se le ponía en el pulgar y se le ponía también de la mano y en el pulgar del pie derecho, ¿no? ¿Qué significa? Esto significaba una consagración de vida, ¿no? El hecho de que se le ponía sangre en el oído significaba que él estaba presto para oír la palabra de Dios, ¿no? El hecho de que se le ponía en el pulgar derecho significaba que él realizaría su obra, bueno, que él, claro, él iba a realizar su obra mediadora, ¿no?, por el pueblo. Y el que se pone en el pulgar del pie derecho era un caminar, ¿no?, como ejemplo para otros. Él caminaba en las cosas de Dios, trabajaba en las cosas de Dios y oía la voz de Dios, en pocas palabras, dicho, de una mejor manera, ¿no? Muy bien, este... Y tomarás de la sangre que hay sobre el altar y del aceite de la unción. ¿La sangre a quién representaba? A Cristo. El aceite al Espíritu Santo según 1 Samuel capítulo 16 y versículo 13. Ahí nos dice que el Espíritu Santo es un símbolo del aceite, ¿no? Entonces, miren, este... El hecho de que se cogía aceite y sangre, ¿no?, es un símbolo de la justificación por la sangre de Cristo y santificación por el Espíritu Santo. Eso significa, dicho de una palabra, dicho de una manera muy hermosa, ¿no? Muy bien. Ya. Y verán, aquí se habla de una ofrenda mecida, ¿no? Se habla de una ofrenda mecida, que ahí se dan los detalles. El hecho de que esta ofrenda se mecía, o sea, si iba para adelante, si iba para atrás, si iba para adelante, si iba para atrás, el hecho de que esta ofrenda se mecía, era que la ofrenda se enviaba a Dios y regresaba con bendición. Ese era el simbolismo de esto, ¿no?, de que se mecía, ¿no? Muy bien, este... Bueno. En el versículo 28 del capítulo 29 se habla de, o sea, de una consagración de parte de Aarón y de sus hijos para Dios, ¿no? Toda ofrenda de consagración, la parte del muslo era para ellos, ¿no? Eso también nos dice en el versículo 28, ¿no? Las vestimentas del sumo sacerdote eran heredadas para el sucesor, ¿no? Ahora, es interesante, dice que cuando, digamos, hoy se lo consagravaron, dice que él usaba las vestiduras, o estaba vestido de sumo sacerdote por siete días. Es interesante el número siete, que significa perfección y plenitud, ¿no? Este... Ya, muy bien. Ya, bueno, aquí se dan más detalles de... Bueno, seguimos. Este, seguimos. Yo me he equivocado aquí en hacer algunas notaciones, por lo visto. Pero bueno, no es nada grave. No, seguimos más adelante, ¿no? Ya. Muy bien. Bueno, aquí hablándose de los sacrificios que se hacía, dice que el extranjero no podía comer parte de estos sacrificios, ¿no? Este... Bueno, y era, esta, esta, todo este ritual, que yo no les leo porque son muchos detalles, ustedes se van a confundir, y creo que no son tan necesarios. No digo que no sean necesarios, sino que no son tan necesarios para el estudio, para tampoco dilatarnos. Yo voy a tratar de tocar las cosas más relevantes, por así decirlo, ¿no? Dice que este sacrificio de que se lo mataba acá a este animalito y se le ponían las manos y que se hacían como con dos, tres animalitos lo mismo y que a Arón se le ponía la sangre en la orejita y todo esto, se lo hacía por siete días seguidos. Se lo hacía hoy, mañana, pasado mañana y así por siete días, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Dice, y sacrificarás el becerro. Bueno, este becerro se refiere al becerro que se describe en el versículo 10, ¿no? Que ya estaba sacrificado, podemos decir. De la expiación, dicen, cada día para las expiaciones y limpiarás el altar cuando hayas hecho expiación por él y lo ungirás para santificarlo, ¿no? Bueno, aquí se habla del becerro del capítulo anterior, ¿no? Bueno, eso es todo prácticamente, ¿no? En pocas palabras. Ahí se dan detalles que yo creo que no vale la pena mencionarlos porque ustedes también lo pueden entender. Ciertas cosas que se pueden entender muy fácilmente, ¿no? Ahora miren, los sacrificios diarios de la mañana y de la tarde, ¿no? Dice que de mañana y de tarde se ofrecían dos corderos, ¿no? Matutino y vespertino, un símbolo del culto, matutino y vespertino que cada hogar cristiano debería de realizar, ¿no? Y miren, dice, y con un cordero una décima parte de un hefa de flor, que era más o menos dos litros de harina amasada, dice, con la cuarta parte de un in de aceite molido, ¿no? Que esto era un litro, ¿no? La alivación será la cuarta parte de un in de vino, ¿no? Que esto también era un litro aproximadamente, sí, anoté bien. Muy bien. Ahora miren, ¿qué es la alivación? La alivación era derramar vino. Cada vez que ustedes aparezcan, ahorita es en este estudio que vamos a emprender, la palabra alivación era cuando se cogía y se derramaba vino, no fermentado, obviamente, y vino puro, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí para comentar? Miren, y el versículo 43, 44, 45, 46, dice cosas muy hermosas. El versículo 43, por ejemplo, dice, y allí me encontraré con los hijos de Israel. ¿En dónde? En el tabernáculo. Así, aquí Dios hace una promesa de la siempre constancia de él en su pueblo. Qué bonito, qué bonito. Pero habían sus reglas, habían sus requisitos. Verán, lo acepten o no lo acepten, lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer. Dios no puede estar en un lugar donde hay desorden, donde no hay consagración, donde hay pecado, si me entienden. Es por eso que es muy preocupante las últimas actividades que en estos años he estado haciendo la Iglesia Adventista. O sea, programas que no tienen sentido, a los jóvenes, los camporíes, eso es un desastre, ni para qué comentarlo, ¿no? En las mismas iglesias, a veces se forman clubes sociales. Dios no puede estar ahí. Lastimosamente no puede. Y usted, a lo largo de lo que vamos a emprender este año bíblico, vamos a ver cuántas veces la presencia de Dios se fue del pueblo de Israel. Por el simple hecho de que, de que ellos no estaban en santidad. Entonces, Dios no tolera el pecado. Y por el simple hecho de no llegar a causarnos un daño, Él prefiere retirarse. Si me entienden, porque su presencia nosotros no la podemos soportar. Así dicho en pocas palabras, ¿no? Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y esto se refiere a la Shekinah, que ya lo vamos a llegar a ver más adelante, ¿no? Para habitar en medio de ellos, no en el tabernáculo, sino en medio de ellos. Y bueno, vamos a los capítulos finales, el capítulo 30 y el capítulo 31. Y vamos a hablar del altar del inciencio. El inciencio es un simbolismo de la oración, ¿no? Según Salmos 141, versículo 2, ¿no? Las medidas del altar del inciencio eran 45 de... Bueno, 45 centímetros cuadrados, ¿no? Por 90 centímetros de alto, ¿no? Se parecía muchísimo al altar del holocausto, solo que más pequeñito. Y que era para poner inciencio, ¿no? Los cuernos, al igual que el altar del holocausto, eran de una sola pieza junto con el altar del inciencio, ¿no? Los anillos de oro donde se ponían las varillas estaban debajo de la cornisa. Estaban bastante arriba para que de esa manera no se vire. No, este... Ahora miren, ¿dónde estoy? Según Patriarcas y Profetas, página... ¿Dónde estoy? Déjenme ver un ratito. Se me perdió. Bueno, ni modos. Sí, se me perdió. Bueno, no importa. Según Patriarcas y Profetas, página 366, lo encontré. Según Patriarcas y Profetas, página 366, habla de que el humo del altar del inciencio pasaba al lugar santísimo. Ya que, ya le dije en un video pasado, el velo no cubría hasta arriba, sino que había una pequeña abertura, ¿no? De esa manera se podía ver la Shekinah, y de esa manera también el humo del inciencio llegaba al lugar santísimo. Era un simbolismo de que aunque nosotros no podíamos entrar en el lugar santísimo, nuestras oraciones sí lo pueden hacer junto con los méritos de Cristo. ¿Por qué? Porque para encender, o sea, las brasas, los carbones del altar del inciencio se sacaban del altar del holocausto, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a llegar a ese significado más acá adelantito, ¿ya? Entonces, miren, era un significado bastante, bastante hermoso, ¿no? En otras palabras, por la oración, nosotros podemos entrar en el santuario celestial, específicamente en el lugar santísimo, ¿no? Según Hebreos capítulo 9, versículo 3 y versículo 4, el altar del inciencio se consideraba una parte del lugar santísimo. Imagínense, ¿no? Qué bonito, ¿no? Esto, según patriarcas y profetas y según también nos dice la Biblia, aunque no es muy, muy claro, todas las mañanas y todas las tardes ofrecía incienso ahí, ¿no? Era un símbolo de la oración diaria que tenía que tener cada cristiano. ¿Qué más? Ahora, este, ya, versículo 9 dice, No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramaréis sobre él y vacío en ovino. O sea, era solamente para incienso exclusivamente, ¿no? Y tenía que hacer el incienso especificado por Dios, no cualquier incienso, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí se habla, miren lo que dice. Y sobre sus cuernos hará, dice Aarón, en expresión una vez al año, con la sangre. O sea, en sus cuernos una vez al año se ponía sangre. Eso era en el día del Yom Kippur, pero también había una sección, ¿no? Esto también se hacía cuando había un, se hacía un percado por ignorancia, tanto del sumo sacerdote o del pueblo. Y esto se ve en Levíticos capítulo 4, versículos 3 al 12, ¿no? Entonces también en esta ocasión se podía poner sangre en los cuernos del altar, ¿no? Muy bien. Ya, la madera de acacia es un símbolo de la fuerza. El oro es un símbolo de pureza. Y prácticamente todos los muebles del santuario celestial estaban hechos de esta manera, a excepción del candelabro, ¿no? Muy bien. Miren, aquí les leo algo que se queda en el comentario bíblico mentista. Dice, la oración debe brotar de un corazón leal, honrado y resuelto. Esa es la idea, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Nada más. Muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca del rescate. Aquí se hace una introducción un poquito media rara, ¿no? Mire, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, ¿no? Cuando se hacía esto, cuando cada hombre cumplía 20 años, ya que se consideraba, como quien dice, cuando ya se hacían hombres, en pocas palabras. Incluso el servicio militar era a partir de los 20 años en el pueblo de Israel, ¿no? Era un símbolo de virilidad, en pocas palabras, ¿no? Dice que se daba medio ciclo, sí, medio ciclo, medio ciclo de plata, que no era nada menos ni nada más que 6 gramos de plata. Y era un precio bastante insignificante, al punto que lo tenían que pagar tantos ricos como pobres. O sea, tantos ricos, bueno, ricos obviamente que no era ningún problema darlos, pero los pobres. Dice que no era un precio así exagerado. ¿Cuánto ha de haber sido el precio? Por ahí más o menos yo sacaba un evalúo. O sea, un par de dólares, tal vez un par de dólares, sino tal vez uno. Era un precio bastante insignificante, la verdad, ¿no? Y esto era para, este, pero bueno, para aportar este, este, un poquito de ingresos al santuario, ¿no? Entonces, este era un aporte insignificante totalmente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Este, miren, y tomarás, dice, de los hijos de Israel, dice, el dinero de las expiaciones, ¿no? O del, de, de, del rescate, ¿no? Este, o sea, el rescate también, o sea, esto se hacía en un símbolo de que cada persona es propiedad de Dios. Entonces, yo cojo y doy un, una cantidad simbólica que realmente es lo que era, ¿no? Para, o sea, en un sentido, digamos, de, para, para no servir en el santuario, ¿no? Esa era la idea, más o menos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Este, ah, estaba leyendo el versículo 16, dice, Y lo darás, dice, palabra del tabernáculo, dice, de la congregación, y será por memoria, dice, a los hijos de Israel, delante de Jehová, para expiar vuestras personas, ¿no? Entonces, aquí se veía un poco de responsabilidad y atención, porque es algo que también tenían que hacerlo ellos, ¿no? Eh, muy bien, nada más parece que, déjenme ver, si estamos bien al día, ya, muy bien. Vamos a seguir, vamos con la fuente, verán, el tamaño de la fuente de bronce se desconoce, no se sabe realmente de qué tamaño era, nunca se dio las medidas, ¿no? El hecho de que sea de bronce, eh, bueno, en la antigüedad, los espejos, algunos espejos hacían de bronce, ¿no? Entonces, cuando el sumo sacerdote, este, si iba a lavar las manos, se veía a sí mismo, y se veía lleno de sangre y todo eso tenía un símbolo, etcétera, etcétera. Aquí también podríamos tranquilamente encontrar un símbolo de la ley de Dios, ¿no? Que es como un espejo, y te dice, mira, está sucio, está sucio de sangre, está sucio de pecado, ¿no? Podría ser un símbolo así, y a su vez el agua representaría, ¿qué cosa? El bautismo, y bueno, hay mucho significado, que cada cosa aquí se le puede sacar realmente mucho significado, ¿no? Muy bien, entonces era como una especie de espejo, ¿no? El hecho de lavarse ahí era un, era como un símbolo de lavamiento del pecado, ¿no? De igual manera, un símbolo de la reforma de vida, ¿no? Porque yo, hay una reforma, hay un cambio en mi vida, esa es la idea, ¿no? Ya, este, el que no se lavaba antes de entrar en el lugar santo, dice que moría, penado por muerte era, ¿no? Y bueno, eso podemos tener acerca de la fuente de bronce, que una vez más, en el enlace de este video, en la parte que dice diagramas, está, denle un clic ahí, y van a encontrar muchas imágenes de todos los artículos del santuario, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el aceite de la unción, ¿no? Y bueno, aquí se habla de 500 ciclos, que son 6 kilogramos, se habla de 250, a ver, decir, de 250 ciclos, que serían 3 kilogramos, ¿no? Y así, esas son las medidas prácticamente. Ahora, miren, aquí se habla, por ejemplo, de especies de mirra, de, de, bueno, aquí se habla de especies aromáticas, prácticamente, ¿no? Que eso era lo que estaba formando, formaba el aceite de unción, que, bueno, era una especie de, de perfume de la justicia de Cristo, podríamos decir, ¿no? O sea, que hay tanto simbolismo que a veces hasta yo, ni yo mismo entiendo, se los digo así, sinceramente, ¿no? Entonces, miren, tenemos la justicia de Cristo que, realmente, así como para Cristo, para Dios, las ofrendas eran de olor grato, para nosotros también son de olor grato, ¿no? Pero la, la, la justicia de Cristo para nosotros es, es una satisfacción, ¿no? Saber que somos libres del pecado. Lo podríamos interpretar de esta manera, ¿no? Ya. Muy bien. Aquí se habla de que, bueno, con esta preparación especial, ¿no? De este aceite de unción se iba a, 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 se iba, este, a consagrar, ¿no? Se iba a ungir todos los muebles. Bueno, esta consagración, este, venía primero desde, a ver, venía desde el Santísimo al lugar santo, hasta el patio, y venía en el orden de los muebles, ¿no? Así venía, ¿no? En el orden de los muebles, el arca del pacto, el altar del incienso y así, ¿si me entienden? Venía en ese orden, ¿no? Y al final se, 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 se consagraba este, el, el, el tabernáculo, y se consagraba a Aro y a sus hijos, a los sacerdotes. Ellos eran los últimos en ser consagrados, ¿no? Muy bien. Ahora, estaba prohibido, estaba rotundamente prohibido usarlo como un, el engüento este que se hacía, estaba rotundamente prohibido para usarlo de un uso común. Por eso, en el versículo 32, donde dice, sobre carne de hombre no será untado. O sea, se lo pudo usar como cualquier engüento. Dice que eso estaba penado prácticamente con la muerte, ¿no? Ya, era cortado. Bueno, eso era como la muerte prácticamente, ¿no? Más adelante tenemos el incienso santo, el incienso santo, ¿sí? Miren, este, y aquí una vez más, se ven ciertas cuestiones de, bueno, de especies aromáticas, y eran cuatro mezclas. Es interesante que eran cuatro mezclas, ¿no? El número cuatro significa todo el mundo, ¿no? Entonces, miren, el incienso estaba compuesto de cuatro mezclas, era un símbolo en números de todo el mundo. Aquí hay mucho que decir, ¿no? Que todo el mundo tenemos que orar, que las oraciones abarcan a todo el mundo. Tantas cosas que se puede sacar en estos simples paralelismos, ¿no? ¿Qué más tenemos, no? Versículo 35 dice, dice, bien mezclado, puro santo. Bueno, la palabra aquí, bien mezclado, en el versículo 35, se pudiera traducir de una mejor manera, sazonado con sal, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya, esto se ponía, dice que delante del testimonio, o sea, esto se ponía de vez en cuando en frente del arca del pacto, de vez en cuando, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Ya, miren, ahora, este, aquí, en Levíticos 16, versículo, a ver, Levíticos, capítulo 16, versículos 2 y 13, se nos dice que el incienso se lo ponía, obviamente, en el altar del incienso, y las brasas se cogían del altar del holocausto, ¿no? Ya, este, ahora miren, ¿qué significaba esto? Se traían brasas encendidas del altar, ¿no? Del holocausto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El corazón que rinde culto tiene que estar primero reconciliado con Dios. O sea, miren, yo no puedo tener una comunión íntima con Dios en oración si yo no he pasado primero, como ya le expliqué en un video pasado, ¿no? Por el altar del holocausto, por el abacro, por la mesa de los panes, por el candelabro, al altar del incienso. O sea, yo para llegar ahí, primero tengo que reconciliarme con Dios. Yo para tener una verdadera comunión con Dios, primero tengo, ¿qué cosa? Que morir al pecado, que bautizarme, leer la palabra de Dios, vivir un evangelio, llorar. O sea, todo es un orden, ¿sí me entiende? Ya, así de siempre. Es como que yo quisiera alcanzar la perfección sin bautizarme. Eso es imposible. Tengo que primero bautizarme para poder hacer eso, ¿no? Entonces, esto significaba, ¿no? El hecho de que se vaya al altar del holocausto, se cojan los carbones o las brasas, se lleve hasta el altar del incienso, y ahí se ofrezca. De igual manera, es un símbolo, ¿de qué cosa? ¿De qué? De que nuestras oraciones y la justicia de Cristo van juntos. O sea, nuestras oraciones con los méritos de Cristo. Esto ya lo dije en un video pasado, ¿no? Muy bien. Estaba rotundamente prohibido replicar esta fórmula, ¿no? El que lo hacía, pues bueno, era cortado o muerto. Y estamos en el capítulo final, capítulo 31, ¿no? Bueno, aquí se habla de Besalel. ¿Quién era Besalel? Bueno, Besalel era el líder, el que iba a dirigir la obra de la construcción del tabernáculo. Él era a quien Dios había tocado con sabiduría e ingenio. O sea, era un hombre, ya en sí, verán. Bueno, primero se habla de Besalel, que significa sombra de Dios, ¿ya? Él era el líder. Después se habla de Anoliad, que significa la tienda de mi padre, ¿no? Que este era el ayudante de Besalel, ¿no? Ahora, miren, Dios, mira, aquí hay algo interesante. Dios solo llama por su nombre a las personas que les da una misión especial o les hace un llamado especial, ¿no? En la Biblia hay muchas personas que ni siquiera se les cita el nombre, pero a los que se les cita el nombre es porque fueron personas muy especiales por Dios, ¿no? A cuánto, verán, el hecho de que alguien importante conozca nuestro nombre es porque somos importantes para esa persona. ¿Sí me entienden? Lo pongo así de cerca, ¿ya? Entonces, el hecho de que se hayan nombrado estos dos nombres es porque fueron personas muy importantes. En el versículo 3 se nos habla de que ellos fueron prácticamente provistos de sabiduría divina. Ya tenían ingenio y sabiduría, obviamente, pero se necesitó una sabiduría divina para llegar a ser todo lo que se llegó a ser, ¿no? En el versículo 4 se dice de que se le dio inventiva a estos hombres, ¿no? Y, bueno, más adelante, también nos hace esto una reflexión a nosotros, ¿no? De que los dones que nosotros tengamos, si eres perseverante, si eres ingenioso, si eres lo que sea, si eres sociable o lo que sea, esos dones tienen que ser dirigidos para Dios, ¿no? Al igual que estos hombres que ya en sí ya eran ingeniosos, yo imagino que también eran hombres muy consagrados para que Dios los haya utilizado, ¿no? Entonces, Dios quiere utilizarnos, pero, ¿nosotros queremos ser utilizados por Dios? Preguntémonos eso a nosotros mismos, ¿no? Mira, Anoliad, él era de la tribu de Edán y es interesante que Irán, el que después ayuda a Salomón a hacer el templo de Salomón, también era descendiente de la tribu de Edán. Eso es un dato curioso, ¿no? Tanto Anoliad como Irán fueron descendientes de la tribu de Edán. Interesante, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, ellos fueron los que hicieron el arca del testimonio, sus muebles, los vasos, hicieron todo, ¿no? Muy bien. Bueno, incluso aquí se habla hasta del aceite, ¿no? Todo, todo, hicieron prácticamente todo, ellos fueron todo. Realmente ellos fueron los maestros, ¿no? Ahora, después de todo esto, toda esta temática, ¿no? Todo este discurso, Dios vuelve a hacerle recordar a Moisés el sábado. O sea, miren, la importancia del sábado, ¿no? Eso lo vemos en los versículos 12 al 17. Bueno, al 18, más bien dicho, ¿no? ¿Por qué Dios después...? Mira, aquí estamos finalizando los 40 días de... Aquí, al siguiente capítulo, viene aquí la adoración del becerro de oro. Incluso ahí les he de compartir una de las imágenes del becerro de oro que están muy bonitas. Y miren, ¿por qué les recuerda Dios el sábado a Moisés? Ya les voy a leer una cita del Espíritu y profecía que está justamente en esta Biblia que habla acerca de eso, pero bueno. Entonces, miren, aquí la gran importancia del sábado al punto de que, ¿qué cosa? Lo vuelve a repetir, ¿no? Y bueno, incluso en el versículo final, a una vez más habla, mira, yo como así en seis días lo hice, tú también, por favor, hazlo, ¿no? Hazlo. O sea, Dios nos dio ejemplos. Dios muestra su ejemplo, ¿no? Y en los versículos finales del versículo 18 se nos habla de que... Bueno, voy a leerlos mejor textualmente. Y dio a Moisés, perdón, cuando acabó de hablar con él. En el monte Sinaí, después de los 40 días, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, un símbolo de la eternidad, según Salmos capítulos 111, versículos 7 y 8, ¿no? Escritas con el dedo de Dios, con su propio dedo. Y esto lo podemos encontrar en primeros... Bueno, aquí mismo, obviamente. No, pero en primeros escritos dice algo interesante, ¿no? Dice que las tablas de los 10 mandamientos eran como un libro. No sé exactamente qué quiere decir esto, pero se abrían como si fuera un libro, dice, ¿no? Así como se abre un libro, ¿no? Tal cual, ya. No sé exactamente cómo habrá sido la hechura de estas dos tablas, ¿no? Pero en primeros escritos nos dice eso. Eso está en primeros escritos, página... No he anotado aquí, no he olvidado. Creo que está en la página 32. Si no mal recuerdo, ¿no? Si me equivoco, les dejo la corrección en la descripción de este video. Pero si no mal recuerdo, fue en la página 32 que leí, ¿no? Muy bien. Y ahora sí, les voy a leer las citas del Espíritu y Profecía para terminar esta temática que no ha sido tan larga para hacer cuatro capítulos, sinceramente, ¿no? Miren, primero que nada nos dice el Señor anhela ver su obra, que su obra sea hecha tan perfectamente como sea posible, tanto en el sentido físico como espiritual. Verán, hay personas que dicen, bueno, lo importante es que se bautizaron 20 almas. Sí, pero tenían que ser bautizadas en la verdad, no en la emoción y no en el error. ¿Ya? Es que, verán, Dios no quiere cantidad, Dios quiere calidad. Si Dios quisiera cantidad, cuando Él mismo vino a la tierra, hubiera instruido unos 500 y no a 12. Pero, ¿saben qué? Jesús, siendo Jesús, instruyó a 12. Jesús, el Hijo de Dios, pudo con 12. Y no le salieron de los 12 todos bien, le salieron 11, ¿ya? Para que vean domás, ¿ya? Ahora, este, pero miren, esos 12, esos 12 don nadie, porque eran personas que, la mayoría de ellos no eran nadie, ¿no? Impactaron el mundo entero. 12 personas comunes y corrientes, 12 personas del vulgo incluso, impactaron el mundo entero. Eso es lo que hace un par de personas bien dirigidas y bien instruidas por Dios. A nosotros de nada nos sirve bautizar a 5,000. Si todos esos 5,000 son bautizados, si estos 5,000 no saben ni, 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 no saben nada, o sea, no sirve de nada, ¿sí me entienden? Yo les voy a hacer un, un, un ejemplo. Ustedes van a construir una casa, ¿ya? Ustedes van a construir su casa, ¿ya? Yo les voy a poner una elección. ¿Qué prefieren? Trabajar con 20 albañiles, ¿no? Con 20 albañiles o con 5 maestros. Obviamente que ustedes van a elegir los 5 maestros. Ustedes no van a escoger a los albañiles. Porque esos 5 maestros, aunque se demoren un poquito más, van a hacer un trabajo profesional. Vuelta, los 20 albañiles, aunque son un número y son bastantes, no van a tener ni idea de lo que van a hacer. ¿Sí me entienden? Entonces, miren, Dios no quiere cantidad, Dios quiere calidad y Dios quiere que las cosas sean hechas de una manera perfecta. Entonces, miren, mis queridos hermanos, esto de, ah, es que los números, que ni si qué, no. Dios quiere perfección, ¿ya? Y si Dios quisiera cantidad, no fueran 144 mil sellados, fueran 144 millones de sellados, que sí da, si hay personas en este mundo, hay 7 mil millones, 144 millones no es nada. ¿Pero saben qué? Dios quiere solo 144 mil, literal o simbólico, sea cual sea el número, ¿ya? Es poco, a eso me refiero. Dios quiere calidad más que cantidad, se los aseguro, ¿no? Quiere una obra perfecta, ¿no? Miren, todos tuvieron que aprender antes de poder realizar esa obra nueva para ellos, dice, tuvieron que ser preparados antes de poder hacerla como Dios deseaba, ¿no? Habla de una preparación, es que cogieron y dijeron, bueno, vamos a hacer el tabernácoli, ¿no? Hubo una preparación, hubo una preparación, por ejemplo, tú para, es como por ejemplo a veces personas me dicen, hermano, dice, dame un tema que no sé qué predicar, yo les digo esto a todas las personas que a veces me dicen que no saben qué predicar, es fácil, verán, si ustedes ahorita me dijeran, hermano, te invitamos a predicar, bueno, yo voy contento de la vida, he estudiado el libro de Génesis, hemos estudiado el libro de Génesis, hemos estudiado el libro de Éxodo, hemos estudiado tres libros y tres libros y créanme que tenemos material para hacer una campaña evangelística solamente con estos tres libros, ¿saben por qué? Porque hemos estudiado, ¿ya? Y yo les aseguro que muchos de ustedes que han estado siguiendo el año bíblico y les ha tocado predicar, más que seguro han predicado lo que han aprendido en el año bíblico, no tienen ni que decírmelo, yo ya lo sé, porque ¿saben qué? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, miren, este, uno se prepara, ¿no? para esto, ¿sí me entienden? Y cuando uno se prepara, las cosas salen fáciles, entonces, tanto para la lechura del tabernáculo como para nosotros mismos en nuestra vida práctica cristiana, nos preparamos y de eso hablamos, ¿no? Y una vez que estamos preparados nos sentimos seguros y vamos. Es como, por ejemplo, yo que me voy a poner ustedes enfrente de la cámara si yo no he estudiado el año bíblico, yo no puedo hacer eso, prefiero atrasarme a que coger y decir algo, o sea, cosas que no van y de vez en cuando yo admito que he cometido errores aquí frente a la cámara, ¿no? Y lo he dicho, lo he dicho, lo reconozco y obviamente, y les pido por favor que no confíen en mí plenamente, no confíen en mí, por favor, no confíen en mí para nada, maldito el hombre quien confía en el hombre, dice el libro de Isaías, ¿no? No confíen en mí, quédense con mis comentarios, pero quédense con la idea de que tal vez el hermano Nelson se equivocó, ustedes mismos tienen que coger e ir a investigar a ver si lo que estoy diciendo es verdad, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Miren, hubo que exigir, todo a su debido tiempo, ¿no? Esta disciplina que el Señor antiguamente dio a su pueblo y es la disciplina que debiera existir en nuestras misiones, nuestros colegios, nuestras editoriales, nuestros sanatorios, a Dios le gusta ver que los hombres comprendan sus puntos débiles y en vez de cerrar los ojos a sus defectos debieran hacer esfuerzos perseverantes para vencerlos. Primero que nada, esto es un llamado personal, yo tengo el vicio del trago, ¿no? O de la borrachera, ¿qué tengo que hacer? Alejarme hasta de mis amigos borrachos, eso es así de simple, ¿ya? De igual manera en la iglesia, si la iglesia reconociera muchos errores que se están cometiendo y en vez de decir, bueno, Dios juzgará, en vez de decir eso y decir, ¿saben qué? Vamos a hacer una reforma, ¿ya? ¿Qué es lo que se debería hacer? Pero dicen, no, tú hermano, no te preocupes, Dios juzgará, ¿no? Y eso significa deja y deja y cada vez el pecado es peor y peor y claro que Dios va a juzgar, pero el rato que Dios juzgue lastimosamente va a barrer toda la estructura, que más que asegure llega a pasar eso, esperemos que no, esperemos que no, yo realmente quiero, amo y deseo el anhelo de que haya una reforma dentro de la iglesia adventista y que no desaparezca la estructura, no quiero eso, sinceramente, ¿no? Pero todo indica que muy posiblemente llega a pasar eso, ¿no? Entonces, mire, en vez de coger y dejar el error ahí y no hacer nada, es mejor tratar de hacer una reforma, si no, olvídense, mis queridos hermanos, ¿no? Y ya dice el Espíritu de Profecía, esto deberíamos de hacer en todo, ¿no? En todo, en todo, en todas nuestras instituciones se debería de hacer esto, ¿no? Vencer estas debilidades, ¿no? Pero bueno, no es tan fácil, lastimosamente, porque hay muchos que no quieren. Miren, sabían cómo hacer ladrillos, pero no entendían cómo trabajar con oro y plata, cómo iba a hacerse la obra, quién era suficientemente, quién era suficiente para esas cosas. Mencionó por nombre, dice, a las personas que deseaban que hicieran cierta obra, besa él, había de ser el arquitecto, este hombre pertenecía a una tribu de Judá, una tribu a que Dios, sí, a la que Dios se deleitaba en honrar, ¿no? Entonces todos se preguntaban, ¿y cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, ahí está el hombre, el elegido, ¿no? Dios ya eligió. Egipcios no iban a hacer esta obra, Tenía que ser alguien del pueblo israel, ¿no? Pero miren, la obra no dependía de ellos, ¿de quién dependía? De Dios, totalmente. Y es así, la obra de quién depende, la obra de evangelizar y la obra de que haya una transformación iglesia, ¿de quién depende? ¿De los hombres? No, depende de Dios, ¿no? Muy bien, ¿qué más dice? Hoy en día, Oren, sí, hoy en día, Oren, dice a él, en procura de sabiduría y aguda perspicacia, dice, para que puedan hacer su obra perfectamente, ¿ya? Y en todo lo que nosotros emprendamos en la vida cristiana, pidámosle a Dios ayuda, Dios ayúdame, yo no sé cómo voy a hacer esto, sinceramente, ¿ya? Dios nos va a ayudar, se lo da seguro, ¿no? Vamos terminando, ¿no? Miren, aquí viene lo que les quería decir. Miren, debido a lo sagrado de la obra y para que termine a tiempo, este, y la necesidad, dice, de premura, algunos argüían o decían que la obra del tabernáculo debía seguir adelante en el sábado, ¿ya? Obviamente, bueno, es por lógica, por lógica, vamos a hacer el tabernáculo y como queremos que termine pronto, vamos a, vamos a hacerla en sábado y vamos a trabajar en sábado. Dios aprobó esto, vamos a ver si Dios aprobó esto, ¿no? Cristo oyó esas insinuaciones y vio que el pueblo estaba en gran peligro de quedar entrampado al concluir, al concluir, dice, que estaría justificado si trabajaba en sábado a fin de que el tabernáculo pudiera completarse tan rápidamente como fuera posible. Recibieron orden, en verdad guardaréis mis días de reposo. Por eso, al final de dar todas las instrucciones de todo lo que se tenía que hacer, Dios les recuerda el sábado. ¿No? En los versículos 12 al 18, ¿no? Prácticamente. El sábado no debía ser empleado como un día de trabajo y yo he escuchado de muchas iglesias daventistas que han hecho mingas en sábado. Para los que no saben qué significa la palabra minga, significa que se han puesto a trabajar en sábado, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Lastimosamente. Hasta este punto es celoso Dios en honrar el monumento recordativo de la creación. Listo. Para el buen entendido, pocas palabras, ¿no? Bueno, les voy a leer el comentario final acerca del versículo 18, donde se habla de que Dios escribió su ley. Miren, aquí encontré un pasaje muy hermoso, miren. El precioso registro de la ley fue colocado en el arca del testimonio, ¿no? Perdón, en el arca del testamento y está todavía allí. Esto lo dice el Enge de Guay, en manuscritos del Enge de Guay, en página 122, 1901, ¿no? De igual manera, los comentarios de la Biblia de estudio están en la descripción de este video, están como el comentario bíblico adventista, tomo 7a. Vayan a donde dice diagramas y ahí está el libro, lo pueden escribir y pueden leer este comentario y tenerlo, ¿no? Repito, el precioso registro de la ley fue colocado en el arca del testamento y está todavía allí, oculto y a salvo de la familia humana, pero en el tiempo señalado por Dios, él sacará esas tablas de piedra para que sean un testimonio ante todo el mundo contra la desobediencia de sus mandamientos y contra el culto idólatra de un día de reposo al falsificado. ¿De qué está hablando aquí? De que cuando esté la problemática de la ley dominical, Dios va a sacar el arca del pacto y va a sacar los diez mandamientos para que todo el mundo vea que los diez mandamientos son reales, que la historia de la Biblia es real y que el sábado es el día del Señor. Para eso, ¿no? Dice que en el tiempo del fin se va a sacar y esto es increíblemente lo que yo les decía en el video pasado, Ron Wyatt. Ron Wyatt dice esto y ángeles le dijeron a él esto, no que esto iba a suceder. Los que no quieran creer en Ron Wyatt, bueno, está bien, no crean, es cosa de cada cual, pero los que quieran creer, yo sí creo personalmente, yo sí creo personalmente de que para el tiempo cuando se dicte la ley dominical y está toda la crisis de la ley dominical, el arca del pacto y los diez mandamientos van a salir. Y esta cita del espíritu de profecía, si ustedes creen en el espíritu de profecía, pues bueno, lo corro ahora. No, muy bien, mis queridos hermanos, este ha sido el día número cinco, ya, lo he hecho bastante resumido, espero que les guste así, la gente me dice que resuma más, que no hable tanto, bueno, tratamos de complacer a todos, ya, yo sé que es pesado a veces ver videos de dos horas, yo sé que es pesado, para mí también es pesado hacerlos, pero hay tanto que decir en ciertos videos, y bueno, una vez más, ahí en pantalla está mi información de contacto, para los que me quieran apoyar, gracias, para los que los quieran, los agregue al WhatsApp, reciban el año bíblico, etcétera, etcétera, ahí está, ahí está mi número de WhatsApp, en la descripción de este video, también vayan, por favor, descarguense los diagramas, de igual manera, ahí está mi enlace para Paypal, los que me quieran apoyar, y bueno, mis queridos hermanos, yo les agradezco mucho, la verdad, gracias a sus colaboraciones, este año posible, ya es una realidad, sinceramente, ya es una realidad, entonces, una vez más, les agradezco infinitamente por su apoyo, gracias a ustedes, todo esto es posible, y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más, que Dios nos bendiga acá a nosotros, nos ayuda a seguir adelante, y nos vemos el día de mañana con un nuevo video. ¡Gracias!